Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Este pasado miércoles 2 de marzo, el régimen ordenó un fuerte operativo policial en los alrededores de la Embajada de Ucrania en Cuba, luego de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidiera el apoyo de voluntarios para luchar contra la invasión rusa. Estados Unidos condena reiteradas detenciones a damas de blanco por el régimen cubano. A través de su cuenta en Twitter, la Embajada estadounidense en Havana exigió el cese de las detenciones y procesos sin razones algunas por parte del régimen cubano. Rezar pacíficamente por los presos políticos, entre ellos los manifestantes del 11 de julio. No puede ser un delito, recalcó la publicación. Presentan petición al Parlamento italiano a favor de presos políticos cubanos. Los activistas cubanos pidieron a los diputados y senadores de la República de Italia que exijan al gobierno italiano, una batería de acciones dirigidas contra el régimen de La Habana. La presidenta del Parlamento Europeo recibe al opositor cubano Guillermo Coco Fariñas. El opositor explicó que pudo constatar el gran enfado por parte de Europa con el régimen de La Habana, sobre todo tras el apoyo a Rusia en medio del conflicto con Ucrania. Espero que esto abra aún más los ojos de ciertas fuerzas políticas y sean más exigentes con el gobierno de Cuba. El gobierno cubano desmiente producción de café mezclado con palmiche. El gobierno reconoció que mezcla el café con chícharos, frijoles y otros granos, pero que nunca con palmiche, debido a su alto contenido de grasas. Negocios privados en Cuba deberán pagar impuestos por derechos de autor. Cuba aprobó el cobro de impuestos en concepto de derechos de autor a negocios como bares, discotecas, cafeterías y restaurantes. Empresa canadiense lanza servicios de remesas a Cuba. La compañía canadiense Rebulo Group lanzó esta semana el servicio de envío de remesas a Cuba y para ello dijo que adoptaron precauciones especiales, excepcionalmente las remesas enviadas a través de Rebulo Zen. Eluden los escenarios de recepción centralizado del gobierno cubano, incluidas las entidades de listas restringidas de Cuba.